Con el fin de hacer un trabajo donde se haga conciencia a la población sobre la importancia de proteger al ambiente mediante la siembra de árboles, es que se llevó a cabo el lanzamiento de la estrategia regional Alma Verde, que se realizó por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social en la zona sur. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón, donde se contó con la participación del ministro de Bienestar Social Emilio Arias. La región Brunca es la región donde tenemos más ubicación de pobreza concentrada en Costa Rica, pero adicionalmente también queremos iniciar a la par de la disminución de la pobreza por medio de esta estrategia, un programa que nos permita generar sensibilidad social hacia la protección del medio ambiente. Y de esta manera, entonces, involucramos a las familias que están en puente al desarrollo y a las organizaciones que desarrollan proyectos a nivel comunal, con el objeto de que al menos cada familia siembre un árbol en su entorno o en la comunidad. De esta manera, hacemos la posibilidad de que quienes reciben los beneficios de limas también tengan una conciencia en cuanto a la protección del medio ambiente. El proyecto va dirigido a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema y tiene como finalidad generar una cultura de responsabilidad verde que ayude al planeta mediante la siembra de árboles. Entre los participantes se encuentran familias beneficiadas de Puente al Desarrollo, quienes deberán sembrar un árbol por familia, además de organizaciones con proyectos de infraestructura comunal, que tendrán a cargo la siembra de al menos 50 árboles alrededor del proyecto de infraestructura o en nacientes de agua en las comunidades, iniciativa que estaría presente en 20 comunidades de la región brunca. Entonces, es un programa muy loable porque también es, yo recibo del Estado la mano solidaria para salir de la pobreza, pero también tengo un compromiso con el Estado de ayudarle y aportar un árbol para la protección de la naturaleza y el medio ambiente. Esta es una estrategia propia de la zona sur, donde se busca una mayor conciencia en la población que está recibiendo la ayuda. En la zona brunca tenemos alma verde, en otras zonas tenemos actividades, por ejemplo, con grupos indígenas, en otras actividades con mujeres emprendedoras en temas de cooperativismo y hemos apostado por el tema de cooperativismo. En otras zonas tenemos temas folclóricos, temas de música, como los muchachos por medio de la música, también se incorporan chicos y chicas que han estado en pobreza extrema por medio de la música para alejarlos de las drogas y de los peligros que tenemos en este momento en la sociedad. Es decir, aquí lo importante es que es innovación. Cada región define cuál es su política de devolverle a la sociedad también y de proteger en este caso el medio ambiente. Para nosotros es muy importante este trabajo que se hace en la zona brunca y por eso los apoyamos y apostamos por él. Para este año se espera sembrar los 10.000 árboles y para el próximo aún está por definirse.